Música Apreciado estudiante, ha llegado a la unidad 4 de este espacio Fundamentos de Economía. Aquí se abordará la estructura del mercado. ¿Pero qué contiene la unidad 4? Pues bien, como se mencionó anteriormente, tiene la estructura del mercado desde dos perspectivas. La primera desde la competencia perfecta y la segunda desde la competencia imperfecta. Importante. Apreciado estudiante, espero que Fundamentos de Economía le haya permitido interactuar con su contexto local, regional y nacional para entender las situaciones económicas a las que se enfrenta la industria, la empresa, la familia y un individuo en diferentes tipos de mercado. En el espacio académico 1, se estudiará la competencia perfecta. Pero, ¿para qué se va a estudiar? Pues bien, para conocer cómo influye el tipo de mercado en las decisiones de los productores y consumidores en los que la competencia perfecta es un modelo sin limitaciones y la oferta y la demanda se comportan libremente. En el espacio 2, la competencia imperfecta. Pero, ¿para qué lo vamos a estudiar? Pues bien, para entender el otro extremo de la estructura de los mercados, es decir, la competencia monopolística, el monopolio, el oligopolio y las barras que existen en los mercados actuales. Recuerde, la economía es inherente al origen de la humanidad, por tanto no se prescinde de ella en ningún caso y su interpretación facilita la toma de decisiones de los administradores, empresarios y financieros. Recuerde, la economía es inherente al origen de la humanidad, por tanto no se prescinde de ella en la humanidad, por tanto no se prescinde de ella en la humanidad, por tanto no se prescinde de ella en la humanidad.